Calabazas o zucchinis rellenas de pollo en salsa marinara, deliciosas, fácil de hacer, pocos ingredientes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Aquí tengo los ingredientes principales que es la calabaza o el zucchini. Yo utilizo mucho zucchini, a mí me gusta un poquito más que la calabaza porque, pues no sé por qué. Pero me gusta más. Pero lo puedes hacer con cualquiera de las dos cosas, con zucchini o con calabaza. Y lo que vamos a hacer es cortarla. Vamos a cortarla. Uso este cuchillo. Me encanta, lo amo, es lo máximo del mundo. Es precisamente para vegetales. Lo que vamos a hacer es cortarlos por la mitad. Vamos a cortar por la mitad. Y aprovecho este momento para invitarte a que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas que voy subiendo. Bueno, me fui un poquito mal, pero bueno. Luego yo tengo una cucharita como esta, pero puede ser pues una cuchara normal. Porque lo que vamos a hacer es quitarle lo del medio. Así, de esta forma. Necesitamos hacerle un hueco. Con mucho cuidado, no te vayas a ir hasta el fondo y la vayas a romper. Pero esto, esto, lo vamos a ir pasando a un platito. Entonces, lo vas haciendo así, con mucho cuidadito. Lo vas haciendo un... Y todo lo demás lo vas pasando aquí a platito porque lo vamos a utilizar. Yo agarro el lado delgadito. Digo, puede ser también con una cuchara, ¿ok? Déjale este espacio y este espacio. Mira. Con una cucharita también. Con una cucharita también lo puedes hacer. Entonces ya, le dejas el espacio. Y esto lo vas pasando a un platito. Ya están aquí listas las calabacitas. Y le vamos a poner... Perdón. Le vamos a poner... Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Nada más así, así. Un poquito. Un poquito. Salecita. Un poquito nomás. Así. Y pimienta. Ya tengo el horno a 350 grados. Calentando. Un poquito nada más así. Que le dé un poquito de sabor. Ahí está el horno, ya está listo. Le damos así con esto. Y lo vamos a meter... Por unos 10, 15 minutos. Para que se empiece a suavizar la calabaza. Yo tengo aquí un paquete de pollo, ground chicken breast. Es pechuga de pollo, pero ya está molida. Pero también la puedes moler. Perdón. También la puedes moler en el procesador. Para que quede así. Así bien molidita, mira. ¿Ves? Entonces... Lo que vamos a hacer... En un sartén le vamos a poner aceite. Puede ser aceite de oliva, aceite de aguacate. Con el que a ti te gusta cocinar. Un poquito. Así nada más. Y vamos a poner... El pollo. Ahí está. Con este... Yo estoy haciendo... Dos calabacitas, pero... Se alcanza más. Me va a alcanzar... No sé, quizás unas cuatro. Puede ser. Vamos a ver. Le vamos a poner sal. Le vamos a poner pimienta. Y le vamos a poner sal de ajo. Así. Al tanteo. Es una receta súper fácil. Y muy rica. Así que vamos a comenzar... A dorar el pollito. Trata de separar bien el pollo. Con la cuchara. Que ya se ve blanquito. Le vamos a agregar... Calabacita. De la que teníamos aquí separada. Entonces le vamos a poner... Lo que tú quieras. Para que también tenga... Un poco de la calabaza. El relleno. Y también lo vamos a cocinar aquí... Junto con el pollo. También tengo... Por aquí... Este mero. Es... Salsa marinara. Yo busco una que sea más saludable. Que tenga pocas calorías. Pocos carbohidratos. Que no tenga azúcar. O poca azúcar. Este... Entonces trata de buscar una... Pues que esté mejorcita. Esto se lo vamos a agregar ahorita aquí. Pero ya que esté más doradito. Que la calabacita ya esté... También... Lista. Tienes que estar así para que... El pollo se... Se haga más chiquito. Y que no queden las bolas muy grandes. Ya que esté esto. Vamos a necesitar la salsa marinara. Vamos a necesitar... Queso mozarella. Rallado. Yo acá tengo un poquito en otra bolsa. Que es lo que voy a usar. Aquí toda tengo. Queso mozarella. Y queso parmesano. Pero ese va a ser... Ya casi al final. Ya van a pasar casi los 10 minutos. Los 15 minutos que metí la calabaza. Ahorita va a sonar el reloj. Mira. Ahí está. Ahí es cuando me avisa. Que ya tenemos que sacar. Pues casi, casi tengo... Lo mismo que estuvieron las calabacitas. Que fueron 10 minutos. Así que... Vamos a... Abrir la salsa. A ver. Vamos a oler. Mmm. Huele. Súper delicioso. Y ahora sí. Antes de que se nos seque. Vamos a agregar... La salsita. Con mi cucharita mágica. Miniatura. Que me encanta. ¿Se acuerdan que hice una... Salsa de tomatito? También puedo usar esa. Pero ya se me acabó. Entonces, por eso... Estoy usando esta salsa marinada. Que aparte pues tiene otro saborcito rico. Vamos a... A ver si con eso... O necesita más. No, claro que necesita más. Vamos a agregárselo. Todo. ¿Ok? Entonces, es una libra de pechuga de pollo molida. Un frasco de salsa marinada de 15.5 onzas. Solamente le pusimos al pollo sal, pimienta, sal de ajo, calabacita. Y ahora le vamos a agregar aquí mismo queso, mozarella. Un poquito. Porque ahorita le vamos a agregar un poco más. Esa mozarella. Mezclamos. Y ya solamente esperamos... Que se cocine un poco la carne con... Con la salsita. Tres minutitos más. Y es una... Bueno, es que a mí... A mí se me hace fácil de hacer. Van a decir que siempre digo lo mismo, pero... La verdad es que... Pues yo digo que hago cosas sencillas. Porque a mí tampoco me gusta... Así como... Mira, termino siempre con esta cucharita. Tampoco me gusta así como que tardarme mucho cocinando. Entonces, trato de hacer cosas sencillas. Y esta siento que... Pues que está muy fácil de preparar. La verdad. Ahora sí, ya está listo el pollito. Y vamos a ir rellenando las calabacitas. Bien rellenitas. Que al cabo tenemos carne de sobra. Bueno, pollo. En esta ocasión... En esta ocasión... Lo hicimos con pollo. Ya están listas. Ahora le vamos a poner... Encima... Más queso mozarella. Y aparte... Tú le puedes poner más queso mozarella... Si no te gusta el queso parmesano. Yo aquí tengo... Queso parmesano. Así que... Te vamos a rallar. Porque a mí me encanta... El queso parmesano. Vamos a rallarle. Pero... Como siempre les digo... Ustedes ponganle lo que les gusta. Yo nada más te doy más o menos... Una idea... De cómo preparar... Platillos diferentes... Para que no se aburran de lo mismo. Porque es obvio que... Todo el mundo siempre decimos... Ya no sé qué hacer... Ya me aburrí de lo mismo. Bueno, yo... Por lo menos yo sí. Me gusta hacer... Cosas diferentes. Esta es la finalidad... De mi canal. O sea... Mostrarles diferentes recetas... Porque a veces se nos cierra el mundo. Y yo... Te estoy ayudando... A darte otras ideas. Entonces vamos a meterlas al horno. Y las vamos a dejar... Hasta que se derrita bien el queso. Y esto... Todo esto fue lo que me sobró... De pollo. O sea que quiere decir... Que puedes... Rellenar unas... Cuatro mitades más. Y listo. Ya salieron del horno. Y ahora sí... Vamos a probar. A ver qué tal nos quedaron. A mi hermana le va a encantar. Me va a super encantar. Así que le voy a... A mandar unas dos calabacitas. Y aquí te dejo la lista de los ingredientes... Para que tú también las prepares... Y las disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video... No olvides darme un like. Déjame tu comentario si tienes alguna duda. Y comparte. Y aquí te dejo dos deliciosas recetas... Que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.